En primer lugar, y aparecerá un mapa en vuestras pantallas, poner, disponer una aduana sanitaria en los principales puntos de acceso y egreso de la ciudad de Santiago, no de la región metropolitana, sino que la ciudad de Santiago. Esto quiere decir que en estos puntos se realizarán controles de salud y controles para verificar el cumplimiento de la cuarentena que está establecida, por ejemplo, si a una persona se le ha indicado porque está enfermo, porque es un contacto, que debe permanecer en su domicilio. En segundo lugar, y tenemos otro mapa para ilustrarlo, en el caso de algunas comunas de la región metropolitana, se establecerá una cuarentena total. Esto quiere decir, las personas deberán guardarse en su domicilio y estas comunas de la región metropolitana son las siguientes. Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Esto implica, para decirlo claramente, que un total de 1.341.000 personas de la ciudad de Santiago, aproximadamente, deberán permanecer en sus domicilios desde mañana a las 22 horas que se inicia el toque de queda y por un plazo renovable de 7 días, salvo las excepciones vinculadas a servicios de salud, servicios públicos, servicios básicos, emergencias y otras que se establecerán mediante circulares que se dictarán en el curso de las próximas horas y serán dadas a conocer, por supuesto, públicamente. Gracias.